Hola que tal, bienvenido a nuestro sitio web, te saluda Uriel Hernández de Sistemas Optox y quiero darte la más cordial bienvenida y bueno decirte que llegar hasta aquí ha sido el primer paso para modernizar tu óptica o consultorio. Antes de avanzar quiero decirte algo bien bien importante y es que el software Optox es una solución informática diseñada exclusivamente para propietarios y profesionales de la salud visual que quieran modernizar su óptica, que quieran incorporar un sistema de gestión informático para poder brindar un servicio más rápido y más agil sin pagar de más. Así es que bueno, pues era el segundo paso, simplemente registra tus datos en la parte de abajo si nos visitas de otro país distinto de México, por favor haz clic en el link adecuado para que puedas recibir la información vigente en tu país. No me despido, regístrate y nos vemos en las características y los costos de los paquetes de nuestros optoraptos.